El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, cerró su campaña en el Estadio Azteca, acompañado de Claudia Sheinbaum, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El evento contó con la participación de la Banda Sinfónica de Tlaxiaco y la participación de las cantantes Eugenia León, Margarita la Diosa de la Cumbia y Belinda. El candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez El Bronco, realizó su cierre de campaña a través de una transmisión en vivo en Facebook y Twitter, acompañado por la actriz Lolita Cortés. El aspirante presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, culminó su campaña con un evento masivo en Saltillo, Coahuila, en donde advirtió a todos los asistentes sobre la importancia de los resultados de la próxima elección para el futuro del país. Ofreció en caso de ganar el 1 de julio un gobierno con valores e integridad probada para todos los ciudadanos. El candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, realizó su cierre de campaña ante militantes y simpatizantes provenientes del Estado de Guanajuato. En el evento estuvo acompañado por el candidato a la gobernatura, Diego Zingüe, el excandidato presidencial, Diego Fernández de Ceballos, y el líder nacional del PAN, Damián Cepeda, así como los líderes del partido. A partir del primer minuto del 28 de junio, deberá suspenderse cualquier reunión o actos públicos de campaña. Propaganda o proselitismo de las candidaturas a la jefatura de gobierno, diputaciones locales y alcaldías, recordó el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Durante este periodo, las autoridades del gobierno central y de las actuales jefaturas delegacionales deberán implementar las medidas necesarias para evitar el uso de recursos públicos a favor o en contra de partidos políticos o candidatos, previo y durante a la jornada electoral. Snotimex